Hola amigos, hoy les voy a mostrar como cocinar el panamito, que esta noche voy a preparar panamito para mis niños. Esto ya está cocinado, el panamito ya está listo, cocinadito. Y estos son los ingredientes. Mixto vegetables, colchina, cebolla, ajos, zanahoria y brócoli. Voy a usar aceite de oliva. Primero me voy con la cebolla. En la cebolla, lo rayo en los ajos. El ajo. No lo frío mucho ni el ajo ni la cebolla porque todas sus propiedades se irían. Bueno, está medio frito la cebolla. Y ahora le voy a agregar los ajos. Ya, así nomás. Y le agregaré unos lácteos para su sabor. Ok, esto no está tan frito. No me gusta que esté frito todo porque todas las propiedades se van cuando lo freímos. Ahora, le agregaré las verduras. Enfejidas, un poco removidas. Le agrego un poco de sal, un pincho. No mucho tampoco porque la sal hace daño. Cuando come uno mucho sal, no es bueno para la salud. Enseguida, voy a agregar el panamito. Listo. El agua ya hirvió. Voy a poner, solo calculado, un poquito. Ya, eso será suficiente. Que no sea cubriendo tanto. Y le agrego el grueso de colchina. Estas verduras son al momento. Y al final, listo para sacar, le agregaré brócoli y colchina a las hojas. Y volvemos un momento. Después de 20 minutos de lo que he echado en la olla, todos los ingredientes, ahora vuelto para las verduras. Esto es coliflor, brócoli y colchina. Ahora voy a echar otra vez en la olla. Enseguida, voy a echar el brócoli. Enseguida, voy a echar el colchino. En el último, tengo aquí, aquí un bolido, listo, frisado. Jengibre, que dicen, es esto. Yo siempre hago jugo de jengibre y me lo reservo los jengibre mismos. Ya, ok. Ya. Volveremos en 10 minutos más. Estará listo el guiso de frijoles. Ahora, después de 10 minutos, he vuelto a ver mi olla y está listo. Miren, ve. Está listo ahora para servir. Ok, ahora es el final de mis lentejas, que voy a tener que probar. Fantástico. Bueno, será hasta el próximo video. Les dejo aquí en Se Gocen Todos de la Vida Naturaleza. Bueno, hasta la próxima. Adiós.